Voy a cantarle los versos de este corrido esperado De una carrera jugada en el Taz del Mexicano Entre dos yeguas muy finas que ahí se habían citado Y en el Taz del Mexicano Y en el Taz del Mexicano Aquí estamos viendo Aquí estamos viendo por aquí pasar Para el pulgarnito será La chorreada en la primera carrera Que se van preparando los dueños también por ahí Carrebenes siendo a 200 metros Aquí tenemos a los amigos de la cámara Y ya saben Ya encerrados en las trampas Eso se los digo y se los repito Una y dos, tres, cuatro, cinco veces Y todo para llevar Si nos apuramos y le echamos ganas Todos y todas las personas por ahí Salvemos por ahí Con el evento Al 100% Están siendo paseados por ahí La chorreada Y el pulgarnito La chorreada en la carrera Debo el diálogo aprieta Gracias por su visita Amigos carreteros Ahí tenemos La primera carrera Ahí no va Ahí no va Ahí no va Nos matan sin guía Sin guía Nos matan No matan Vámonos 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 ¡Vámonos! Ahí tenemos la primera carrera. Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara, iba a llevar las apuestas de la carrera famada. Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara, iba a llevar las apuestas de la carrera famosa. Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara, iba a llevar las apuestas de la carrera famosa. Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara, iba a llevar las apuestas de la carrera famosa. Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara, iba a llevar las apuestas de la carrera famosa. Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara. Bajo una avioneta Cessna, allá por Guadalajara.